Hoy hacemos unos medallones de porotos negros y remolacha aptos para todo el mundo, sin huevo y sin tag. Vas a colocar 200 gramos de porotos negros en tu procesadora y les vas a agregar un poco de aceite. Los vas a procesar y les vas a agregar 80 gramos de remolacha cocida. Vas a hacer un puré, le vas a agregar 50 gramos de harina de arroz, vas a agregar sal, un poco de pimienta y vas a mezclar todo esto. Una vez que tu preparación haya quedado así, está lista. Ahora vas a agarrar tu preparación y vas a formar las hamburguesas como te estoy mostrando, aplastando y acomodando los bordes un poco. Una vez que tengas tus hamburguesas listas, las vas a cocinar por 20 minutos en un horno precalentado a 180 grados.